Hola, bienvenidos a una nueva charla de la Donde 2021. En esta ocasión hablaremos de la observabilidad en .NET. Antes de presentarme, me gustaría dar las gracias a todas las personas y empresas que hacen posible este evento. Empezando por la organización, desde Plain Concepts hasta todas las empresas que han colaborado en el mismo, como Microsoft, Intelequia, DepsDNA, MyPublicInbox. Y sobre todo recordaros que esta charla, todos los beneficios de los tickets que podéis pagar, van a ir dedicados a la Fundación Goma Espuma. Como siempre, para los que podemos participar en los eventos, es un placer que los mismos vayan dedicados a la organización. Mi nombre es Núñez Uribe Castro, soy desarrollador, generalmente. Os dejo ahí mi Twitter dejándole mi correo electrónico. Voy un poco apurado, porque son 40 minutos y la verdad que me apetece mucho, hacía tiempo que no me apetecía mucho contar cosas como esta charla. Y bueno, vísteme despacio y que tengo prisa. General, no va a haber nada de PPT, esta es la única, simplemente una agenda. Hablaremos un poco de login muy práctico, muy simple, ¿vale? Y sobre todo hablaremos, si nos da tiempo, de herramientas típicas que tenemos en la CLID.net, como DondeCounter, Stamp, Stack, Trace, etc. ¿Vale? Pues empezamos. Para esta sesión he preparado una pequeña aplicación cliente, es una aplicación MVC que veis aquí, que se llama WebClient, y un servicio, ¿vale? Que en este caso es una API HTTP. No tiene nada, la aplicación simplemente son las plantillas por defecto, las arrancamos, ¿vale? Aquí tenemos sin más nuestro API, sin autenticar, sin demasiadas historias, y aquí, pues nuestra aplicación MVC. La única característica que tenemos es que estamos haciendo una llamada desde nuestro WebClient hacia nuestra aplicación MVC con este HTTP client que veis aquí. Es la única parte, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos. Cuando hablamos de observabilidad, hablamos de logs, hablamos de trazas, hablamos de contadores, hablamos de información que podemos dar en el exterior. La primera parte que nos ofrece, la primera parte que nos ofrece las aplicaciones en .bcore, partiendo incluso de la plantilla por defecto, es simplemente utilizar el nombre, ¿vale? Es decir, sería algo tan fácil como, bueno, venir aquí y decir, bueno, pues tenemos una advertencia aquí, we are on the home index, on the home controller with data, lo que sea, ¿vale? Entonces, esta es la primera parte. Esto es lo habitual de ver en las aplicaciones. Cuando hablamos de hacer este tipo de trabajos o cuando construimos módulos, librerías o aplicaciones, generalmente intentamos hacer un poco más de hincapié en esta parte. Aquí hay diferentes efectos que podemos ver. Primero, un punto único donde tener nuestras trazas y poder localizar, definición de los ID de estos eventos, y sobre todo uno importante que es en aplicaciones grandes con un alto volumen de peticiones y demás, es la cantidad de strings que generan en memoria, la cantidad de locaciones y, por lo tanto, el trabajo excesivo que el colectivo de basura puede hacer. Para ayudarnos con ese trabajo, la gente de .bcore nos ofrece alternativas, como por ejemplo, utilizar logger mesas. Entonces, nuestra primera pata en observabilidad va a ser, dentro de esta carpeta de diagnósticos que tenemos aquí, crearnos nuestra clase de diagnósticos, como por ejemplo, web, client, para llamar nuestra aplicación de diagnósticos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es, bueno, por un lado, inyectar nuestro Unilogger Factory, es decir, el que se va a encargar de generar nuestros ilogs, ilogger, perdón, lo generamos aquí, hacemos el típico patrón de sacárnoslo a un, esta dependencia a un field, ilogger, ¿vale? Y lo vamos a sacar de esta forma. Logger. Vale. Y le vamos a llamar web client, sin más, ¿vale? Perdón. Web client. Ese es el nombre de la categoría que va a tener el log, ¿vale? Entonces, decíamos que, bueno, en vez de utilizar esos strings como los utilizábamos, la idea podía ser utilizar esos elementos por medio de esta clase LoggerMessage que definíamos, ¿vale? LoggerMessage tiene un método que es Define que nos permite definir un método como los parámetros que se le van a pasar al log, en este caso simplemente un parámetro de tipo string, ¿vale? Nos permite especificar un nivel de verbosidad, en este caso, como en el ejemplo, utilizamos Warding, nos permite especificar lo que hablábamos, un IDE para un evento. Entonces, voy aquí a crearnos class web client event IDs y vamos a crearnos public static event ID, home index event ID, new event ID, y le vamos a poner simplemente un 100 y el nombre de nuestro evento. Repito, utilizo home index, esto debería ser mucho más descriptivo, evidentemente, pero simplemente para que vayamos entendiendo cómo funciona, creo que esto es suficiente, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestro identificador de evento, tenemos una clase donde guardamos y podemos revisar los identificadores de evento, incluso simplemente en código, ver las referencias del mismo y, por lo tanto, ver dónde están en el código y poder ayudarnos a depurar mejor el error. Bueno, perdón, y ahora aquí el mensaje. We are on the home index, lo mismo que antes, on the home index, with additional data, y aquí le ponemos, por ejemplo, pues nuestro parámetro data, que es el que va a venir. Esta clase de logger mesas, lo que va a definir, básicamente, si nos fijamos un poquito aquí en IntelliSense, no es más que un action que toma una serie de parámetros, un action, private action que toma un elogger, un string, porque lo definimos de tipo string, y siempre un exception para poder definir los mensajes en caso de error, ¿vale? Entonces, home index, igual a esta definición que tenemos aquí. Lo importante es que cuando llamemos a esta traza, ¿vale? Y le pasemos el parámetro adicional de datos, a data, por ejemplo, que es lo que ponemos ahí, y excepción null, y aquí nos falta especificar el logger, lo bueno de esta técnica, repito, es que nos estamos ahogando crear siempre esa definición de mensajes para utilizar las mismas alocaciones y demás. Los vamos a tener aquí construido, y simplemente vamos a utilizar un action que ya tiene todo ese formato construido, ese string generado en memoria, etcétera. Con lo cual, repito, nos vamos a ahogar trabajo, ¿vale? Entonces, sería un pequeño cambio que nos va a favorecer, repito, entrar en observabilidad, nos va a favorecer gestionar los event IDs, mejorar un poquito el movimiento de los logs, etcétera. Una vez que tenemos esta clase definida, pues la vamos a registrar simplemente en nuestro compilador de dependencias, add singleton, webclient diagnostics, que es como lo llamamos, webclient diagnostics. Voy a mirar un poquito como vamos de tiempo, webclient diagnostics. Vamos a resolver este en el space. Vale, ya lo tenemos registrado. Venimos a nuestro controlador. En vez de tomar el logger, ahora vamos a tomar nuestra clase webclient diagnostics. Le vamos a llevar diagnosis a este miembro y lo vamos a poner exactamente igual aquí, ¿vale? Webclient diagnostics, diagnostics. Y vamos a modificar esto. Muy bien. Entonces, ahora en vez de hacer simplemente esta traza, lo que vamos a hacer es diagnostics home index. with extra data. Le vamos a poner aquí, que es potencialmente el parámetro que le podemos pasar. Si ejecutamos, esto es para ver que no hemos metido la pata en ningún punto, que sigue funcionando. Pues ahora deberíamos ver en las trazas de nuestro webclient, una vez que esto arranca, deberíamos ver en las trazas de nuestro webclient. Aquí, como hemos dicho, nuestra traza de advertencia y demás. ¿Vale? Recordad también que todo el sistema de login se apoya en una serie de proveedores que podemos especificar, que podemos configurar aquí. Configure login. Vamos a poner nuestro login builder y vamos a ir haciendo algo que nos va a permitir ir continuando un poquito con la demo. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es simplemente agregar SeriLog. SeriLog es probablemente hoy el proveedor de login builder más conocido que tenemos. ¿Vale? Evidentemente, no lo he comentado, esto es posible porque tenemos aquí varios paquetes incluidos que son SeriLog, StationLogin, básicamente. ¿Vale? SeriLog, StationLogin y el sync para la consola. Esto es lo que, bueno, por ahora, de los paquetes que necesitamos, esto es lo que tenemos que tener para que esto funcione. El siguiente punto, evidentemente, es configurar cómo queremos nuestro SeriLog, contra qué va a loguear, etcétera. Entonces, Logger Configuration vamos a poner esto aquí y le vamos a decir que escriba contra la consola, ¿de acuerdo? En nivel de velocidad se lo vamos a poner en Information y vamos a hacer un Enrich con el Log Context. ¿Vale? Evidentemente, esto lo podríamos sacar a las settings de una aplicación. ¿Vale? Esto sería lo normal, es Move this to Application Configuration File. ¿Vale? ¿Vale? Si no tengo algo mal, que es crear el Logger. Entonces, acercamos esto, todo sería igual, la diferencia es que ahora en vez de usar el Writer específico del Logger, lo hemos quitado, hemos incluido SeriLog y simplemente lo vemos un poquito más coloreado, con un formato un poquito diferente sobre el que hablaremos ahora, pero en principio es lo mismo. Este es nuestro primer paso de observabilidad. El segundo paso que vamos a incluir es hablar de Diagnosis Listener y hablar de Activity Service. Hasta la llegada del punto B5 y con lo que me trae ahora en punto B6, las clases que utilizábamos para dar observabilidad dentro del proceso eran Diagnosis Listener, esta clase Diagnosis Listener que podemos Diagnosis Listener. Vale, esta clase lo que nos permitía era básicamente poder dentro del proceso ir comunicando sucesos, información y un payload de datos que diferentes herramientas, como por ejemplo podéis pensar en Mini Profiler y otro tipo de herramientas, pueden utilizar. La idea de Mini Profiler era básicamente sacarte una pequeña ventana en tu web en la que podías ver pues internamente todo lo que estaba sucediendo y eso era porque era capaz de tener un observador sobre Diagnosis Listener e ir acumulándolo para enseñárnoslo como usuarios. Con toda la llegada de OpenTelemetry, con toda la llegada de esa especificación de telemetría abierta por la Cloud Native Foundation, en punto B5 tenemos nuevas clases como son Activity Source y Activity y Activities, ¿vale? que eran APIs que vinían del mundo antiguo de .NET full framework pero que han sido remodeladas para trabajar con la especificación de .NET y que ya habilitaban el hecho de empezar a crear correlaciones entre tus sistemas e ir gestionando esa correlación para tener una visión unificada. Bueno, con la llegada de PITO de OpenTelemetry lo que se intentó es que esa misma clase que ya estaba pensada por ese propósito la pudiéramos utilizar dentro de este mundo de OpenTelemetry. ¿Cómo creamos un Activity Source? Bueno, las aplicaciones .NET en sí mismas ya tienen un Activity Source que están usando HDP Clean o esos módulos ya tienen su Activity Source en SQL los proveedores ya tienen su Activity Source pero tú en tus módulos en tus aplicaciones nosotros vamos a poder crear nuevos Activity Source. La forma de hacerlo básicamente la forma de hacerlo es crearnos una nueva instancia de nuestro Activity Source le vamos a llamar Activity Source ¿de acuerdo? Y le vamos simplemente a dar un nombre que le vamos a llamar Web Orders Module por ejemplo sería nuestro módulo nuestra aplicación etc. Le voy a dar un nombre un poco para diferenciarlo del servicio de la aplicación y la versión que le vamos a dar que le vamos a poner por ejemplo para este módulo la versión 1.0 Una vez que tenemos ese Activity Source lo que podemos hacer es que la gente pueda crear esas actividades y configurarlas para especificar en ese trozo de código que quieren hacer Para ello voy a poner esto en minúsculas Para ello lo que vamos a hacer es esto lo voy a crear estático Activity Source StartActivity y le vamos a dar un nombre que va a ser yo que sé Starting Home disculpad Start yo que sé lo vamos a llamar Home vale y sin más devolvemos esta devolvemos esta actividad vamos a poner aquí esto es Activity vale y entonces en nuestra controlador lo que vamos a hacer es que esto nos devuelve una Activity y esto nos devuelve una Activity y en esta Activity tenemos una serie de métodos que vamos a poder utilizar para comunicar por ejemplo con los tags los atributos que queremos incluir en nuestras trazas OpenTelemetry aunque no se llame Atribute esta es la repito la clase Activity existe y por lo tanto este es el mismo nombre le vamos a poner simplemente Tag1 y le vamos a poner Value y lo mismo podemos hacer con los eventos AddEvent y le vamos a poner NewActivity Perdón NewActivityEvent NewActivityEvent MyEvent y lo mismo vamos a poder hacer con algo típico como es el BagAge que es la información que queremos que viaje vale Bec Bag1 Value Bag1 simplemente por entenderlo y dejamos nuestra actividad dentro de esta actividad es decir dejamos nuestro código dentro de esta actividad con esto ya empezamos a dar más información de o bien nuestros módulos o en este caso nuestras aplicaciones ¿cómo lo observamos? bueno hay diferentes formas yo no quiero perder el tiempo porque no tenemos mucho tiempo la primera forma es crearte un activity source y agregar un activity listener donde puedes configurar todo eso y escucharlo dentro del proceso para no perder tiempo con eso y sobre todo porque no es algo que hagamos habitualmente lo que vamos a hacer es enchufárselo a alguien que lo va a reconectar como en este caso es OpenTelemetry entonces vamos a agregar directamente a OpenTelemetry vale y en este builder vamos a agregar el resource builder que vamos a utilizar es la definición de nuestro servicio básicamente entonces resource builder resource builder .create vale resource builder vamos a resolver nuestro namespace venga .create default y vamos a agregar aquí un addService vamos a resolver también este método y le vamos a llamar WebClean que es como se llama nuestro servicio y el service version le vamos a poner lo mismo ver 1.0 porque es nuestra definición de versión después vamos a agregar la instrumentalización para SPNACOR los activity source en este caso de SPNACOR vamos a agregar la instrumentalización para HTTP client podríamos agregar la instrumentalización para un Redis para un SQL etcétera y vamos a agregar nuestro source que si no me equivoco le llamamos orders module entonces vamos a agregar nuestro source muy bien ya tenemos la primera parte de la configuración de OpenTelemetry lo único que nos queda esto es service version esto es service version vale lo único que nos queda es decir donde vamos a exportar para exportar esto tenemos pues muchos exportadores Zipkin Jaeger Azure Monitor es un exportador y Application Insights pues será otro elemento compatible con el protocolo de OpenTelemetry como tenemos nuestro servicio al que llamamos y a mí también me interesa que ahí haya toda la parte de trazas distribuidas voy a agregar el mismo código la única diferencia vale la única diferencia es que no le meto el source porque esta aplicación no va a ver source vale entonces simplemente levantamos esto y vamos a ver si esto funciona recordar que aquí he puesto un Jaeger es decir es un módulo que va a recibir toda la información de telemetría en formato OpenTelemetry y nos la va a presentar para que la podamos descubrir con el fin de no complicar esto tenemos aquí un pequeño Compose Docker Compose Jammer donde tenemos un Jaeger donde tenemos un Loki y donde tenemos un Grafana sobre el que vamos a hablar ahora vamos a levantar rapidito y vamos a levantar nuestra aplicación vale entonces vamos a hacer unas pequeñas trazas y ahora como estamos llevando esa información de trazas distribuidas a Jaeger vamos al puerto que tenemos puesto por defecto y pues vemos aquí los diferentes elementos vale nuestro web client por ejemplo o el API que está escuchando y vamos a buscar todas las trazas vale entonces en todas estas trazas lo que vamos a conectarnos aquí y es ver los diferentes spans que tenemos en las mismas vale me he equivocado en una cosa dejarme parar esto un segundo porque le he puesto el mismo nombre de servicio en el API y entonces nos va a confundir un poco vamos a ir aquí al API y el nombre del servicio le vamos a poner en some service vale vamos a parar esto y dejarme también comprobar le hemos llamado activity source vale home y en el startup le hemos puesto el source orden medio vale le voy a parar esto un segundo para que no queden las trazas ahí y no nos confundan y los vamos a volver a levantar en un segundín vale y ahora sí ejecutamos nuestra aplicación ejecutamos nuestra aplicación hacemos alguna traza nos movemos a Jaeger vemos los diferentes servicios vale podemos restringir yo que sé por ejemplo que el path sea este vale vamos podemos buscar las trazas o simplemente pues ver todas las que tenemos vale y por ejemplo localizar esta y ver los diferentes puntos sobre los que ha pasado la aplicación vale nuestro servicio nuestro source con el tag 1 como vemos aquí de acuerdo el que pusimos la llamada al API porque también estamos instrumentalizando el API y el propio API que también decidimos llevarlo a esta traza distribuida es decir ya tenemos una visión de todo lo que ha pasado ya tenemos una visión perdón que la voy a volver a coger ya tenemos una visión de todo lo que ha pasado desde el principio de la aplicación hasta el final recorriéndonos los diferentes spans que es como se llama esto de lo que cuesta la aplicación y podemos ver por donde ha saltado y podemos ir almacenando información o una maleta de uno de ellos al otro y tenemos de una forma relativamente sencilla trazas distribuidas esto lo podemos mejorar un poquito más ¿vale? para todos aquellos que utilicéis Grafana que es una herramienta de monitorización bastante prototípica pues podemos ir a nuestro Grafana podemos dar de alta un datasource nuevo como Jaeger Jaeger que es como se llama en nuestro servicio 16686 en el Compose lo damos de alta y ahora podemos explorar directamente nuestras trazas distribuidas directamente desde Grafana donde aquí vemos todo esto ¿vale? incluso podemos ir un poquito más allá ya tenemos Serilog pues podemos coger alguno de los syncs que tenemos en Serilog y los podemos hacer apuntar hacia el propio servicio de syncs de logs digamos de Grafana que es Loki entonces yo puedo cambiar esto y podemos decir oye pues un write to Grafana Loki vamos a poner la URL de Grafana Loki que será localhost 3100 y el template de las trazas lo vamos a poner de esta forma lo tengo aquí puesto para perdón para no perder demasiado tiempo como él lo vamos a poner aquí lo vamos a poner aquí ahí bien ahora no me deja vale lo vamos a poner aquí eso es vamos a decir esto y vamos a hacer que el engage vaya también con la información que se va moviendo de traza a traza es decir nuestro activity current ese identificador que es el que se va moviendo entre los diferentes spades para lograr tener esa traza distribuida vamos a querer también que vaya con nuestros logs entonces sencillamente agregando LogoSync a Serilog si volvemos a levantar nuestra aplicación volvemos volvemos a hacer alguna llamada vamos a volver a Grafana vamos a volver a entrar y vamos a agregar en este caso otro datasource nuevo que es Lockie Lockie 3100 Lockie 2.3100 vale lo vamos a agregar y en nuestro explore vamos a poder seleccionar Lockie y vamos a poder por ejemplo buscar todas las acciones que han sido contra nuestro home controller y aquí podemos ver la información fijaros lo que he conseguido con este formato de traza es que aquí nos aparezca el identificador de ese span o identificador de la traza distribuida lo bueno que tenemos con el datasource de Lockie es que podemos agregar una cosa que se llama el deliver field es decir puedo agregar un deliver field sobre ese trace id o ese identificador de traza distribuida y como yo me sé el formato que le hemos puesto a la traza es que acaba con el cortete y después tiene después tiene como un w como un como la expresión regular esa que tenemos en este caso que serían los caracteres ese como de w y d y lo que vamos a hacer es que llame con ese identificador que llame a directamente el jaeger es decir cogemos el identificador de la traza distribuida y vamos a hacer una query directamente en jaeger si hacemos simplemente esto volvemos a explorar volvemos a seleccionar por ejemplo la misma traza que antes ahora venimos aquí fijaros que es capaz de cogernos esta información de la traza distribuida y llevárnosla a una página que tiene un error porque esto no está bien configurado vamos a ver si está bien configurado el internal link no está bien configurado es allá vamos a guardarlo aquí y esto sí que debería estar bien vamos a volverlo a poner show logs vamos a coger la traza tenemos aquí ese trace ID y podemos abrirlo directamente en jaeger dentro de grafana es decir lo que hemos conseguido para observabilidad es básicamente tener nuestras logs bien hechos con ese logger mesas etc dentro de grafana con lo que y además enchufar directamente el identificador de la traza distribuida para verlo en jaeger también dentro de grafana podemos navegar es decir podemos navegar desde nuestro mensaje de log hasta la identificación de la traza distribuida de un sistema ¿vale? donde podemos navegar por todos los servicios que ha pasado ver los mensajes etc 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 ¿vale? entonces esta es la primera pata que parece importante de cara a dar observabilidad en nuestras aplicaciones la segunda pata vamos a ver cómo vamos de tiempo es la pata de los contadores ¿vale? dar información por ejemplo con contadores de rendimiento si yo vengo a esta aplicación y hacemos un download counters podemos ver que ya tenemos una herramienta de línea de comandos que es download counters que nos permite ver los contadores de rendimiento de nuestra aplicación si arrancamos la misma vamos a hacer un F5 y vinimos a este download counters y hacemos un PS podremos ver todos los procesos que se están ejecutando en el mundo.net y vemos el identificador del proceso que es el 20 904 en este caso entonces lo que me permite esto es hacer el siguiente download counters monitor menos monitors pero entonces ahí y creo que da 20 904 si no me equivoco con lo cual podemos ver los contadores de rendimiento de esta aplicación es decir yo me voy a navegar a la aplicación estará por aquí home 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 y podemos ver aquí pues los diferentes contadores los que hay por defecto son los de system runtime estos que estamos viendo pero hay otras muchas categorías de contadores de rendimiento que podemos ver como por ejemplo microsoft spnet core hosting o las propias categorías que nosotros nos queramos hacer ¿vale? entonces para poder ver las diferentes categorías simplemente hacemos aquí encounters y agregamos las que queremos ver microsoft spnet core hosting hosting system.ru entonces lo mismo ahora en vez de salirnos una categoría nos salen dos donde podemos ver por ejemplo el número de request que hacemos por segundo etcétera volvemos a hacer diferentes peticiones y aquí pues debería ir cambiando la información el número total de request los números de request por segundo que logramos hacer etcétera ¿vale? evidentemente igual que microsoft dispone de ciertos contadores pues a nosotros nos puede resultar interesante hacer los nuestros ¿vale? hacer contadores es relativamente sencillo fijaros vamos a crear aquí una clase web client web client counters y lo único que tenemos que hacer es que esta clase herede de event source vamos a parar la ejecución del proceso herede de event source ¿vale? paramos esto y el subconstructor web client diagnostics lo único que vamos a hacer es darle el nombre web client counters por ejemplo vamos a definir el event source settings y suficiente y ahora vamos a definir nuestros contadores como por ejemplo perdón como por ejemplo un contador de tipo incrementing pooling counter que es un contador yo que sé home per second vamos a intentar medir las veces que vamos a ese home index y vamos a meter aquí el home per second value el valor de ellas vale pues este contador de tipo incrementing pooling counter es un contador que me permite evaluar en un espacio de tiempo el número de elementos que se han modificado es decir el contador por segundo el contador por minuto etcétera y le vamos a llamar home per second por ejemplo este contador y el event source es este y la función en la que coge el valor es la que te devuelve el second value vale y aquí bueno opcionalmente le podemos poner perdón opcionalmente le podemos poner un display name le vamos a poner el mismo home per second y evidentemente también podemos poner el cada cuánto cambia y vamos a decir que es un time span por ejemplo cada segundo vale entonces ¿cómo hacemos que ese contador se incremente? pues creamos simplemente nuestro método increment home index y lo único que hacemos es interlocate increment el valor home per second value vale es decir incrementamos el valor que es el que se está usando aquí vale y y opcionalmente lo único que vamos a hacer es lanzar un evento esto es por la parte de itw por ahora no la vamos a tocar level igual information vale entonces ya tenemos vamos a compilar a ver si no hay algo en lo que me haya invocado vale esto está esto está mal vale 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 entonces ahora lo único que vamos a hacer es un singleton de esto entonces private public perdón webclean counters instance igual a esto y lo vamos a hacer esta vale vamos a ver que nos quedan cinco minutitos y vamos a llamarla aquí compilamos vamos a arriesgarnos a ejecutar directamente volvemos a nuestra consola volvemos a nuestra consola no net counters ps volvemos a coger el identificador de nuestro proceso y la diferencia es que ahora vamos a meter un nuevo contador que le hemos llamado webclean counter si no me equivoco vamos a ver como le hemos llamado al contador webclean counters entonces venimos aquí y webclean counters y el identificador del proceso es 10.0064 pues levantamos los mismos lo que pasa que ahora la diferencia es que tenemos nuestra clase de contadores tenemos nuestro contador y si venimos aquí y empezamos a darle un poquito de vida ese contador debería incrementarse ya lo tenemos en 4 y si intentamos hacerlo un poquito mejor bueno pues ese valor debería ir moviéndose ¿de acuerdo? es decir lo que hemos hecho hasta ahora es trabajar los logs trabajar nuestra telemetría en trazas distribuidas en este caso con OpenTelemetry lo hemos juntado todo con en este caso Grafana con Loki y Jaeger somos capaces de navegar de los logs hasta esa traza distribuida y ahora hemos incluido algún elemento más de observación como es contadores de rendimiento que permitan evaluarnos a nosotros cómo estamos funcionando opcionalmente ¿qué más podemos hacer? lo mismo hay otras solo nos va a dar tiempo yo creo a ver ahora mismo DonetDump simplemente porque lo veáis pero hay otro conjunto más herramientas por ejemplo DonetTool Install como DonetDump DonetT Trace DonetStack que nos pueden ayudar a mejorar o a intentar ayudarnos en la parte de observabilidad de nuestras aplicaciones en producción en entornos productivos de desarrollo nos vamos a instalar DonetDump simplemente para que la veáis mientras se instala voy a ver si está encendida la aplicación está encendida ¿vale? entonces una vez que tenemos instalado DonetDump fijaros que la ayuda lo que nos permite es DonetDump Collet vamos a hacer un PS primero DonetDump PS lo mismo que antes es 10.0.64 y aquí vamos a hacer un Collet del 10.0.64 nos permite diferentes modos en modo completo no menos type full vamos a hacer menos menos type full y el menos menos process id como antes 10.0.64 entonces con esto hemos conseguido tener un Dump que fijaros se ha escrito en este mismo directorio es este Dump que tenemos aquí pero además del Collet fijaros que tenemos la parte del Analyze entonces yo puedo hacer DonetDump Analyze y aquí tenemos nuestro fichero de Dump con lo cual aquí tengo por ejemplo un Dump heap menos stat donde puedo ver toda la pila de memoria de mi aplicación empezar a trabajar en la misma buscar algún memory leak etc han pasado yo creo que ya los 40 minutos he ido con un poco de ansiedad un poco ansioso para intentar enseñaros cosas creo que simplemente abrir boca y veáis de todo lo que somos capaces en Mundo.rescore para dar información de nuestras aplicaciones eventos contadores trazas trazas distribuidas verlas en herramientas más o menos habituales como son Grafana como son Jagger Locky Shipking y otras muchas más Azure Monitor Application Insights evidentemente etc y que tenemos mucha potencia y que os animéis a intentar averiguar a preguntar más sobre este tema o a que hablemos un poco más profundo en alguna charla de comunidad sobre este tipo de cosas etc repito disculpad que haya ido tan rápido espero que hayáis disfrutado la charla como siempre ha sido un placer un placer y un placer que hay que hay que hay que hay que hay chif� que hay que hay que hay